Si el coronel no tiene quien le escriba, el presidente sí. Ahora en el laberinto, Erika Alcaño Padre trae apuntes para la coyuntura. Y en este viernes 28 de agosto, escuchamos a don Alfredo Calcaño. Muchas gracias. Hoy voy a interrumpir mi relato acerca de las insensateces y los pésimos. Lo seguiré el lunes. Ahora voy a hablar de otro tema. De próceres que fueron o son nuestros contemporáneos y que están siendo olvidados. Bueno, ¿qué es un prócer? Que para el diccionario es alguien eminente, elevado, alto, alta dignidad. Persona de la primera distinción o constituida en alta dignidad. Eso dice el diccionario. Se incluye en esta categoría a quienes no pelean por aumentar su poder y su dinero, sino por el bienestar de todos. Que no se preocupan de ellos mismos, sino de los demás. El tema lo analizó en detalle el Papa Francisco. Hoy me referiré a un caso especial. Que es el de Oscar Varsavsky. Cuando se habla de Oscar Varsavsky, es indispensable comenzar por señalar los rasgos fundamentales de su excepcional calidad humana. Es bueno que quienes no lo conocieron, sepan que fue alguien que siempre vivió de acuerdo con los principios que sustentaba. Que dijo lo que quería correcto, clara y directamente, sin atenuaciones ni concesiones. Que le expresó los bienes, las jerarquías y los honores de las sociedades degradadas y autoritarias a las que combatió. Que tuvo además la humildad intelectual, el sentido crítico y la ausencia de dogmatismos que caracteriza a los creadores genuinos. Que fue generoso en todos los órdenes de la vida, desde lo cotidiano hasta lo intelectual. Quienes conocimos sus amigos lo sabemos muy bien. Cuando estábamos cortos de ideas, de dinero o de relaciones, ahí estaba Oscar para solucionar el problema. Una anécdota, basta para calificarlo. Cuando me hice cargo de la oficina de la CEPAL en Buenos Aires, de inmediato lo incorporé a Oscar. Nadie mejor que él para elaborar las líneas básicas de un programa de gobierno. Al poco tiempo conseguí que la CEPAL le asignara más fondos a la oficina de Buenos Aires. La CEPAL era la que manejaba nuestro presupuesto. Entonces resolví aumentarle el sueldo a Oscar, que era bastante bajo. Pero él no aceptó ese aumento. Me dijo que no quería que un sueldo alto le impidiera que mandara al diablo a la oficina si en algún momento no estaba de acuerdo con su orientación. Ese era Oscar. Que no obligaba a los demás a respetar sus ruedas morales, sino que antes que nada las transitaba él. Toda su obra trasunta a su modo de ser. Cuando se lo lee, se está seguro que jamás se alejará de la búsqueda de la verdad y que tampoco confundirá lo esencial con lo accesorio y lo formal con lo sustancial. Dentro de ese contexto vital de autenticidad y de absoluta correspondencia entre ideales políticos y filosóficos y modos de vida, su personalidad sintetiza rigor científico y avidez de justicia. Por desgracia, Pasaski murió muy joven, a los 56 años. Sin embargo, en el breve lapso de siete años, de 1969 a 1976, escribió libros fundamentales para el pensamiento político, económico y social de América Latina. Su obra se refiere a los problemas esenciales que se plantean a las sociedades contemporáneas. Entre sus libros sobresalen proyectos nacionales, planteo y estudio de viabilidad, 1971, marco histórico constructivo para estilos sociales, proyectos nacionales y sus estrategias, 1975, ciencia política y cientificismo, 1969, hacia una política científica nacional, 1972, estilos tecnológicos propuestas para la selección de tecnologías bajo racionalidad socialista, 1974, e ideas básicas para una filosofía constructiva, 1976. En junio de 1983, apareció la primera edición de las obras escogidas de Oscar Barzatti, cuya selección y prólogo redactamos con Pedro Sainz. Procuramos compilar en un volumen algunas ideas fundamentales de su pensamiento político, social y económico. Ahora comprobamos, leyéndolo otra vez, que después de haber sido denunciado entre 1979 y 1976, ese pensamiento sigue vigente. Han pasado 37 años desde que publicamos sus obras escogidas, y esas ideas siguen siendo actuales. Las obras escogidas tuvieron y tienen influencia a escala internacional, no solo en la Argentina. Sus libros se difundieron en toda América Latina. Además, la presencia física y la participación de Barzatti influyó en el pensamiento de la CEPAL, en la formación de políticos y economistas de toda la región, y en la aplicación de muchos de los principios y métodos que estableció en los procesos políticos del Chile, de Salvador Allende, el Perú, de Juan Velasco Alvarado, y la Venezuela de Hugo Chávez. Fue un clonero de la aplicación de modelos matemáticos a las ciencias sociales. Su elaboración del método de experimentación numérica, cuyos trabajos iniciales datan de 1962, fue un salto cualitativo en los análisis de la realidad social y económica. Dio al análisis conceptual un instrumento para someter las hipótesis a la prueba de la realidad. En 1971 publicamos con Oscar seis de esos modelos redactados por diferentes actores. Se conforta ver que el pensamiento de Barsaki no sólo no ha sido olvidado, sino que cada vez tiene mayor influencia. Lo confirma la continua reducción de sus obras, pero además se ha convertido en un instrumento de inspiración y consulta de gobernantes. Aquí me referiré sólo a un caso que me consta por experiencia personal. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, tuvo como día permanente al pensamiento de Barsaki, en particular sus libros, proyectos nacionales y marco histórico constructivo. Cuando fue encarcelado por la revolución, por la rebelión de 1992, estaba leyendo proyectos nacionales. Y junto con la detención de Chávez, las fuerzas de la represión ordenaron la captura de Oscar Barsaki, que había fallecido hacía más de 20 años. Después, durante su presidencia, Hugo Chávez, que a diferencia de sus sucesores, fue un verdadero hombre de Estado, adoptó como día permanente la metodología, las ideas básicas y la concepción de Barsaki. Las viabilidades físicas, sociales y políticas estaban en la raíz de su opción de gobierno. Enseguida venía la satisfacción de las necesidades básicas y seguía la lista de necesidades materiales, culturales, políticas y de cualquier otro tipo, cuya atención se supone que es responsabilidad de la sociedad entera. Una confidencia que ahora puede revelarse es que cuando se estaba elaborando el programa electoral para la elección presidencial de 2012, los dirigentes de la campaña le pidieron instrucciones al presidente Chávez. Y la respuesta de Chávez fue una sola palabra, Barsaki. Y enseguida, sobre esas bases, Chávez mismo redactó la parte sustancial del programa de gobierno. Ahora quiero rendirle a Oscar Barsaki el homenaje que se merece y señalar la cualidad de su pensamiento, no obstante los casi 40 años transcurridos de su fallecimiento. Por eso, el recuerdo de su obra no es un documento histórico de rememoración, sino una contribución suya a la lucha política actual. Muchas gracias. Muchas gracias.